El Nuestro desacuerdo con cualquier forma de intervención para extraer petróleo del proceso a la continental por los siguientes motivos. El Nuestro al peruano, y particularmente lo que corresponde a la región Andrés, biológicamente es uno de los más ricos del mundo. Nuestro de ello es el gran desarrollo alcanzado por la industria de producción de harina y acento con base en la extracción de anchoreta. La empresa Seria Perú y Sociedad Mónica es porque pretende extraer petróleo de nuestro círculo continental utilizando formas irregulares para justificar la aprobación del estudio de impacto ambiental a través de consultas ciudadanas para lograr la aprobación de su proyecto que rechazamos enérgicamente por los impactos ecosistémicos y socioeconómicos que ocasionarían en todo el área del mundo correspondiente a los Z48. ¿Cómo toma la no presencia de los representantes de Salia Perú? Bueno, lo tomo como una expresión de demor de la empresa y realmente preocupación de ellos por no haber cumplido con los procedimientos que debieron haberse ido de acuerdo a lo que plantea el reglamento de participación ciudadana. Igualito, cuando ellos han decidido ir a la fase de monitoreo comunitario, no han ido los pescadores. Entonces, ellos han cambiado de fecha. No están cumpliendo con el programa de monitoreo comunitario que ha planteado el Ministerio de GEMI. ¿Qué comentario puede hacer acerca de la reunión cantina? Sí, pero sobre la reunión que se ha aprobado... ¿Cómo la califica? Por favor, señora. ¿Cuál es su opinión sobre esta reunión, señora? Declaré un poquito para la prensa. Señora, ¿no es oficial la reunión? ¿No es oficial? ¿Por qué no puedo opinar, señora? Nosotros no estamos... Queremos recibir... Saber lo que usted está pensando. ¿Qué impresión es que se lleva de la reunión? No estoy autorizada para declarar... No, así no se puede declarar. No es la forma de... La aprobación fuera del trabajo de aprobación. No. 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 ¡Suscríbete al canal!